Está visto que esto se resuelve de una sola manera, gato. ¡Mándale, gato! ¡Mándale! Si de verdad querés aprender el té de acá, tenés que hablar con el Muerza. ¿Muerza? Ese es mi nombre, no me lo gastes. ¿Cómo llegaste acá? Mandé a varios a dormir con los peces. ¿A cuánto me gastaste? No, pibe, nada de eso. Era supervisor de Mundo Marino, turno, noche. Y me hacía el enfermo para que mis compañeros hagan doble turno. Escuchame una cosa. A ver si me arreglás a estos muchachos que están haciendo un quilombo enorme. Porque me voy a calentar y les voy a meter un palo en el orto. No, no, corte, corte, chicos, corte, corte, Antín. Vamos a hacerlo más tranquilo. Lenguaje menos escatológico, violento. ¿Sabés qué pasa? Yo... es mi personaje, loco. Sí, ya lo hablamos de cuatro temporadas, esto, Antín. Yo preciso que bajes un cambio. Chicos, sin cortar, hacemos una más. Sonido, graba, cámara. Vamos, Antín, dale acción. Concha de tu madre. ¡Hola! ¡Yo soy Antín! No me digas, pero mirá, te hacía mucho más viejo. ¿Viejo qué? La recontra concha de tu madre. No, 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 corte, corte, chicos, corte. La recutísima madre. Por favor, escuchame, Antín. Yo prefiero que sean más topa y menos Antín. ¿Qué le vamos a dar a comer a estos hoy? No sé qué sobró. Arroz con cebolla. ¿Qué pasa conmigo? Nada, che, andá adentro. Cebolla. Si no le podemos dar unos fideos. ¿Qué onda, guachú? Métete adentro vos, fideo. A estos crotos vamos a darle un chorri, un pollo con mostaza. ¡Chorri, te llaman! Creo que lo buscan al mostaza. Yo no hice nada, eh. Parece que me la juegue y voy a cocinar unos risottos de langostino con crema chantilly. ¿Me buscaba, señor? Sí, lo buscaba, risotto de langostino con crema chantilly. ¿Dónde se había metido? No tengo mucho tiempo. Te traje justo lo que necesitas. Viene ahí, amigo, te debo una, o sea, eh. Uf, guardame un plato de este pastel de papa, eh. Sí, por supuesto. Che, Antín, está un poco humilde la oficina. Es el marginal. Escuchame una cosa. ¿Qué hiciste con mi hamster, pedazo de pelotudo? Ch, ch, ch. De, 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 de tonto. Dame los tres palos verdes y vuelves sano y salvo. Malo. Tomá. Y devolveme al bocha. Entréguenle el bicho. Antín, recibe que se siente. Tener la cárcel para atrás. ¡Ale, bocha! Te juro que pase el comisario. Nunca lo vamos a olvidar. Que patrón se te quitó. Y los chistos se te escapó. Y el sensante leo vuelta al pabellón. ¡Cante, Turo! Antín, lo vas a vencer. Y he tocado con un juez. Porque hoy se va a hablar de qué volvés. ¡Bravo! Así, describe que es cliente. ¡Hijo de puta! Este es tu hombre. El mejor del penal. Y la pala me dijiste que era un genio haciendo túneles. Y lo es. Lo es, vení, Nico. Mostrales. ¡Es Kroos! ¡Es Kroos! ¡Quédate, Quito! ¡Policía! ¡Ay, la peor! Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estar rompiendo el rey. ¿Sabés lo que le pasa a los que se meten en el negocio? No. No, no. ¿Qué? La puta madre. ¿Vos tampoco sabés? Muchachos, si alguien llega a preguntar, el jefe nos despide a todos. Sí, morza. Me está molé. Me está molé porque es pregunta de parcial. Vamos a averiguar otro lado. ¿Qué? Buenas. ¿Cómo me arra hicieron para salir? Te dije que era un experto. ¿O no? Dibuje, Nico. Dibuje. ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Pero vos sos pelotudo. Tenés que tener cuidado con los ladrillos si no querés cobrar. Apurate que se va a pudrir todo con Marito. Gil. ¿Qué carajo está pasando acá? Estamos jugando a la Nintendo, jefe. Marito, bro, me va a matar. ¡Ah! No viene el Figuero. Pero te dije, jugá con Luigi. Más que el Luigi. Ah. Ahora tu línea de diálogo es ufa. Qué lástima que la cárcel hoy está tan enchastrada. No me pone nada contento. ¿Vamos? Sí. ¿Repasamos? Dale. Sí. Ufa. Ufa. Qué lástima. El dedito metételo en el... Primero. Segundo. Todo esto se puede ir bien a la... ¡Con... Madre! ¡Con... Todo esto se puede ir bien a la... Me está en el ojero. ¿Qué onda, Bobo? El que lo dice porque lo es. No me importa. Come torta. Cuchillito que no corta. Pero vos comés la del baño y yo la del cumpleaño. Espejito rebotín. Te cabío. Pero a mí me rebota y a vos te explota. ¡Uf! ¡Qué le tiré! ¿Puás? Está visto que esto se resuelve de una sola manera, gato. ¡Mándale, gato! ¡Mándale, gato! ¡Mándale! ¡Pero, pero, tijera! ¡Oh! 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 ¡Qué va, mate! ¡Chíva, chíva, chíva, chíva! ¡No, mándale, a gato! ¡Gato! ¡Añá, pavo!